Este es el mensaje de hoy, lunes 22 de agosto. Si la semana pasada la comenzábamos con esa bellísima fiesta de la Asunción de María, que nos traía a la mente la realidad de que la promesa de Cristo para la humanidad ya está realizada, hoy todavía se le pone la cerecita al pastel celebrando la entronización y coronación de María como reina. Reina de toda la humanidad, la nueva humanidad. Reina, el más alto lugar que se le puede dar a la humanidad, porque lo que Dios está haciendo, hizo con la Virgen María, lo va a hacer con todos nosotros que nos decimos y queremos ser en este mundo sus hijos. Por eso, no hay que perder el tiempo. Hay que ser hijos de Dios. Ante todas estas vulgaridades del mundo que nos salen por todos lados, tenemos que afirmarnos muy bien y decidir ser hijos de Dios e hijos de la Virgen María. Esta nueva humanidad. Qué tristeza me da cuando yo recuerdo esas mujeres que descaradamente insultan el rosario, insultan a la Virgen María. Ellas mismas se están cerrando el paso. Están impidiendo el gozo que su mismísima alma les está pidiendo.